Toma, mi hija, para que te diviertas un poco, con los chicharrines. A ver, déjame, yo sí me guardo esto porque tú sabes. Te solas. Te solas. Va a ser un ruso a hospitales, a cualquiera de un amigo. No. Este es un maldito de gaspa. Ay, déjelo. Ay, déjelo. Ay, no. Ya. Ay. No. Ay, déjelo. No. Ay, déjelo. No. 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 No, 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 no.